El saldo del huracán Irene a su paso por la costa este de los Estados Unidos fue mucho menor de lo previsto. El meteoro dejó un saldo de 25 personas muertas y destrozos, estimados hasta ahora en casi 10 mil millones de dólares a lo largo de ocho estados. Nueve mil vuelos o rutas de tren fueron cancelados durante el fin de semana. Dicen los expertos que Irene fue bastante indulgente. Y tal parece que sí a juzgar por las proyecciones de firmas evaluadoras que descartan que haya afectaciones, por ejemplo, al precio de las gasolinas como se temía. El huracán no afectó las refinerías de la costa este, así que le reitero, no habrá afectaciones. De hecho, podría haber una reducción en los precios en promedio.